La verdad está todo muy lindo, mucha nieve, está muy bueno la verdad. Era la primera vez que venimos, venimos de Buenos Aires y hermoso, la verdad, muy hermoso. Sí, estábamos asustados porque decían que estaba todo con una luz, todo inundado, que no había nieve y no, todo lo contrario. La verdad, felices, nos arriesgamos a venir y tuvimos suerte, así que estamos disfrutando de este mediodía hermoso. La catedral hermoso, la nieve divina, cantidad de nieve, no pensábamos encontrarnos con esta cantidad de nieve en este momento. No, yo mi primera vez, o sea, no, no, pero por lo que me dicen hermoso, yo para mí divino, pero la cantidad de nieve es perfecta. No, yo mi primera vez, o sea, no, pero por lo que me dicen hermoso, yo para mí divino, pero por lo que me dicen hermoso.